Vámonos a continuación con la Ministra de Salud Pública que estuvo en nuestra ciudad de Moca, Altagracia Guzmán Marcelino, pues ella realizó un recorrido junto a varias autoridades de Moca por las zonas afectadas por las lluvias. Detalles de esta información ahora. El hospital pertenece al Servicio Nacional de Salud, de todas maneras el hospital Toribio Bencombe está priorizado, porque al Ministerio le corresponde trazar políticas, como un taller, el presidente nos reúne a los titulares. Está priorizado que Oishoe termine el hospital Toribio Bencombe. El gremio ha anunciado para mañana un paro, realmente a mí me ha sorprendido porque el gobierno ha venido cumpliendo con todas las demandas. Es más, a la fecha, el gobierno, en cuanto a los acuerdos, ha pagado próximo a los 10 mil millones de pesos. Aumento del sueldo, un 25%, pago por antigüedad, jubilación con sueldo completo. O sea que el gobierno, en publicación de nuevas plazas, se han nombrado más de 2 mil médicos. O sea que el gobierno ha venido cumpliendo con los acuerdos. Pero no se olvide que dentro de un mes, en el gremio médico, dos meses, hay elecciones. Entonces es posible. Tienen que tener garantía de calidad. Y comienza, nos responde, por ejemplo, el tema de los mataderos. Según me explicaba el colega de Salud Ambiental, Nelson, explíquenle el tema de los rieles para que ellos sepan. Ha sido notificado en tres ocasiones y ayer sería la cuarta notificación. Donde con el síndico, su equipo, una comisión de ganadería, la regional de ganadería, sostuvo con nosotros esta inspección, verificación de la planta de tratamiento que está en un 97%, se puede hablar casi de un 100% funcional. La parte nuestra, lo que la doctora habla de la matanza aérea, que es lo que queremos garantizar. La inocuidad y la no contaminación del producto del animal muerto con el suelo, que era como se trabajaba anteriormente, la matanza a nivel del suelo. Bueno, escuchamos a Nelson, que elabora también para salud pública. Escuchamos a la ministra de Altagracia Guzmán Marcelino, pues que hablaba en torno al recorrido que ésta realizara por las zonas afectadas, producto de las lluvias. También hablaban de la reconstrucción del hospital doctor Toribio Bencosme de aquí, el paro de los médicos de mañana y el tema del matadero municipal. Que a propósito, el alcalde Ángel López en breve nos habla de las condiciones del matadero en Moca y habla de algunas soluciones sobre el mismo. Se le preguntó igualmente el sistema cloacal de la provincia de España, del municipio de Moca específicamente, que ha colado ya hace mucho tiempo, según dicen los expertos, y ella prefirió no responder esta pregunta.